Otro momento, bueno, en realidad en el año 1984-1985 tuvo lugar un duelo, bueno, a muerte entre estos dos jugadores Los jugadores que tenían personalidades muy diferentes a Anatolik Arpov Era un jugador, pues, típico ruso, ahí tranquilo, concentrado Bueno, además creía en el régimen de su país, en el comunismo Entonces, era típico ruso, ¿no? En cambio Kasparov era todo lo contrario, era pura energía, bueno, le encantaba sacrificar piezas Buscaba al que siempre estuvieran todas jugando Y también tenía una personalidad, pues, bastante contraria a la de Karpov, ¿no? Entonces, ahí hubo unos matches tremendos Una lucha que, bueno, en un momento dado acabó con Karpov en el hospital, perdiendo un montón de kilos Porque el match se había hecho eterno, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar del año 1987 ¿Por qué hablamos de este match? Bueno, yo he pensado que para los chicos, desde luego, era el match ideal ¿Por qué? Porque, evidentemente, se jugó en nuestro país ¿De acuerdo? Entonces, qué mejor ocasión que esta para presentar a estas dos grandes figuras Y meter a nuestro país ahí de por medio, ¿no? Entonces, ¿dónde crees que se jugó este campeonato mundial de 1987? Hace poco en la serie Cuéntame cómo pasó, si vives en España Pues habrás oído, sin duda, creo, hablar de la serie Pues le dedicaron unos minutitos con imágenes reales De cómo aparecía este match en televisión en este año 1987 Pues a ver si recuerdas Si recuerdas, si eres joven, si lo puedes preguntar a tus padres Yo creo que es casi seguro que lo recuerdan ¿Dónde se pudo jugar este match? La opción A es Madrid La opción B es Barcelona Y la opción C es Sevilla La verdad es que las tres ciudades tienen tres equipos bastante interesantes A nivel futbolístico, ¿no? Evidentemente, bueno En cuanto al ajedrez Este match se jugó en la ciudad de Sevilla Efectivamente, esto les sorprendió bastante a algunos chicos Que no... Algunos ni habían oído hablar De que Kasparov y Carpó jugaron aquí en España El más propio campeonato del mundo Pues la mayoría decía Madrid o Barcelona, claro Y Sevilla, en cambio, es la ciudad donde se jugó el match Y bueno, terminó ganando Kasparov Y reteniendo el título de campeón mundial